Quiero ¿A quién más quiero? Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en la verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente vuelve a engañar Y hacer sufrir y hacer llorar Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente vuelve a engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Éxtasis Radio Excesos Pop Rock ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te veo lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Y quiero hablarte Si te veo lo suficiente Y la sumerjo Y la sumerjo en un lament Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que las bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Óptica Osvic Del optometrista Óscar Rubí Cruz Ortega Y Serena Cortés Vázquez Cédula profesional 093717 Contamos con más de mil modelos de armazones No te confundas No somos los únicos Pero si los mejores Consulta con previa cita Al 246 458 4876 Y como nos preocupa Tu salud visual Y tu economía Adquiere tus lentes Desde un 0% De enganche Y pagos semanales Desde 50 pesos Además Consultas a domicilio Sin costo alguno En Óptica Osvic Te invitamos A examinar tu vista Por lo menos Una vez al año Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Rulo Tattoo Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad El humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y que mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos Al 748 100 29 00 Y 748 766 1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoo Porque no importa cuantos tatuajes tengas Nunca será suficiente Take this dope on this jet Out of town Zennheiser Preview Éxtasis Radio Emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group A través de Spreaker Y Tuning Radio Éxtasis Radio Guadalajara Éxtasis Radio León Éxtasis Radio Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Líderes sin publicidad Líderes sin publicidad Mucho corazón Mucha música Mucha música Excesos Pop Rock En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes Ni un tonto loco Que se va a boson Ni un instinto animal Que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Ya súper rápido El tiempo se ha ido volando De verdad ya son las 9 con 44 minutos El tiempo se me ha ido súper súper rápido Y pues les ofrezco una disculpa Hoy vengo muy perpleja Y es que de verdad Les venía contando que de camino De camino a la cabina De verdad que venía a mil por hora Y luego me encuentro un perro Y ese perro me da mucho miedo Porque alguna vez me mordió De verdad que si yo les contara La cantidad de patoaventuras que tengo No sé yo creo que yo debería ser un reality Porque me pasa Todos los días me pasa una nueva patoaventura Que de verdad No sé, no sé, no sé, no sé Algún día les voy a ir contando Todas mis patoaventuras En serio que solo a mí me ocurren De verdad Por ejemplo Esa ocasión Estaba yo Ahí paradita Con una señora Platicando Y de repente llega un perro Y así como que Me muerde una pompi De verdad fue horrible Y así como que no hice nada Pero el perro volteó a verme Me volteó a ver Y como veo que no hice nada Que me vuelva a morder En el mismo lugar En serio De verdad se los juro Fue en el mismo lugar Y así como que Tenía tantas ganas de zoarme Pero había muchos hombres atrás Entonces me abstuve Y me dije Tranquila, tranquila No te duele La doña del perro Me dijo ¿Te pasa algo? Yo le dije No, no te preocupes Nada, yo solo quiero irme Y me dijo Si quieres Te llevo al doctor Y así Yo solo la pregunté ¿Está vacunado tu perro? Y ella me dijo No, pues sí Bueno, entonces no te preocupes Ya súper bien Y es que de verdad Como eso me han pasado Una cantidad de patoaventuras Todos los días Que les repito Yo debería ser un reality En serio, en serio Yo creo que se la pasarían Riéndose todo el tiempo Y bien, pues ya no les platico más A continuación los dejo con OV7 Con su súper tema Te quiero tanto OV7 inicialmente llamado La onda vaselina Y después solo